Bueno, un tremendo juegazo, digno de una final. El equipo de Matanzas luchó hasta el último momento, jugaron muy buena pelota, con mucha vergüenza, con mucha disciplina, y me alegró ver a dos equipos que defendieron su derecho a ganarse el trofeo, a hacerlo de la forma que lo hicieron. Obviamente, ganó el equipo, bueno, que ha sido mi equipo de toda la vida, pero a ambos les envío un abrazo y creo que dieron un gran espectáculo. Con usted aquí hoy están los cinco. El mensaje fundamental es que tenemos que estar los cinco aquí en Cuba, que es un crimen que se está cometiendo contra ellos. Todo el pueblo de Cuba lo sabe, nos lo demuestra que lo saben en las calles, donde quiera que vamos, pero necesitamos que esos compañeros vivan lo que estoy viviendo yo en este momento, que anden por las calles de Cuba, que se mezclen con el pueblo, que conversen con la gente, y que sientan ese cariño que se merecen y que la gente les brinda. Un gran honor que esté con nosotros, René, y con la certeza de que la lucha a la que se une el movimiento deportivo también traerá de vuelta a los otros cuatro luchadores cubanos.